Hola, María Estela Campoquín, buen día, gracias por recibirnos a esta hora, ¿cómo estás? Hola, buen día, Sergio, todo bien, disfrutando de una mañana casi cálida, diría. En serio, bueno, ¿ha llovido por esa zona en estos días? Bueno, cayeron cuatro lamentables gotas. Pues estamos esperando la lluvia ya que hace más de dos meses que no hay agua por esta zona y tanto los campos como nosotras que nos gustan los jardines estamos necesitando de la tan preciada lluvia. Tremenda la sequía que estamos viviendo en toda la Patagonia, realmente muchísima. Por suerte a esta hora en la cordillera y estos días ha estado lloviendo, nevando, así que eso significa que vamos a tener deshielo. Por aquí estuvo lloviendo a la noche, pero tampoco gran cosa, ¿no?, en la zona nuestra. Así que, María Estela, bueno, si hay una persona que se maneja con absoluto respeto y familiaridad con la colonia Menonita desde hace muchos años, esa persona sos vos. Contanos cómo han pasado esta pandemia, cómo están pasándola ahora y cómo sigue siendo la relación tuya con ellos. Sí, bueno, quiero aclarar que no solo yo soy la que tengo muy buena relación con gente de la comunidad Menonita. Hay mucha gente que desde hace muchos años, por ejemplo, fleteros, taxistas, que hacen su labor con la gente de la comunidad, también llegan a generar este tipo de vínculo. Lo que por ahí a mí me caracteriza es porque yo acompaño a todas las personas que desde el respeto quieren conocer esta cultura tan particular. Y bueno, con respecto al COVID, allá por noviembre del año pasado, habíamos hablado en tu programa a la noche, ya que, bueno, por el fallecimiento de quien en ese momento era el obispo de la comunidad, surgió esto de que, bueno, que había COVID dentro de la comunidad Menonita. Hoy en día ya está todo controlado, por ejemplo, las visitas las estamos realizando. Realmente acá se, o sea, de parte de los visitantes realmente son respetuosos y tienen cuidado con el tema de uso de la mascarilla, con el lavado frecuente de manos, el no tener contacto físico con la gente. Así que, por suerte, los visitantes son muy conscientes en que tenemos que también proteger a la gente de la comunidad Menonita. Yo recuerdo aquella charla, María Estela, donde, bueno, analizábamos que, así como para nuestra comunidad fue un gran impacto esto de la pandemia, de las cuarentenas, de lo que significaba el COVID, también lo fue para la comunidad Menonita. Y bueno, vos recordás lo que fue el fallecimiento del obispo de esta comunidad a causa de esta pandemia, y tenían en aquel momento ya una buena relación con el sistema de salud pública de Guatraché, que yo supongo habrá seguido siendo muy fiel, digamos, muy intensa a esa relación como para superar también estas instancias de COVID, ¿verdad? Sí, quiero hacer como una pequeña introducción, porque hay mucha gente que sigue ciertos mitos respecto a la colonia Menonita, por eso me gustaría hacer como una pequeña introducción. La comunidad Menonita es una comunidad ortodoxa de una religión, la religión es Menonita. Exacto. Y ellos rinden sacrificio a Dios mediante el trabajo y la forma de vida. Entonces, ¿qué pasa con una persona enferma? No sirve, no está rindiendo este sacrificio a Dios. Por eso es que ellos le prestan mucha atención a la salud, se hacen los controles prenatales, tienen los partos en Guatraché o donde se los derive, aceptan operaciones, transfusión de sangre, pero todo para estar en óptimas condiciones de salud para poder rendir este sacrificio a Dios. Entonces, esto lo de la pandemia también tiene algo que ver con lo religioso, ¿no? Y por ahí el Menonita un poco, digo yo desde el total respeto, por ahí mete la pata, porque muchas veces ellos creen que, por su creencia religiosa, muchas veces creen que a ellos no les va a pasar nada, porque si se portan bien, Dios no los va a castigar. No sé si se entiende. Sí, sí, claro. Por eso es que yo siempre hablo de que es una cultura tan particular, tanto en la forma de vida como en los pensamientos y en las creencias. Entonces, por ejemplo, hay una enfermera acá en el hospital de Guatraché, que le pone no solo el cuerpo, sino que le pone su corazón también al trabajo. Así que ha hecho una buena campaña de poder inscribir a todos aquellos Menonitas que quieran recibir la vacunación del COVID. Por ahí se le hace un poco difícil porque va mucha gente que habla pavada respecto de la vacuna y demás, y por ahí los Menonitas son muy crédulos y, bueno, pero por suerte está ahí la enfermera que evacúa todo tipo de dudas y lleva el registro y hay muchos Menonitas ya, sobre todo gente mayor, que ha recibido su segunda dosis de vacuna contra COVID. Acá me acerca Mabel, dice, ¿la enfermera es Mónica Mora? Es Mónica Mora, sí. Ah, bueno. Aquí tenemos una audiencia que está sumamente atenta a lo que estamos charlando. María Estela, muchas gracias, Mabel, de aquí de Neuquén, por acercarnos a esto. María Estela, bueno, una vez que se fueron realizando las aperturas a las restricciones, comenzaste otra vez con todos los protocolos a realizar las visitas, pero en tu caso personal debe haber sido muy difícil acostumbrar a ir todos los días o casi todas las semanas estar un tiempo sin poder visitar la colonia. ¿Cómo lo sobrellevaste esto personalmente y qué están haciendo en estos días? Bueno, vale aclarar que de repente yo no iba con visitantes, no me gusta usar la palabra turismo, siempre digo visitas, con visitantes, si bien yo no iba con visitantes a la colonia, de repente por ahí iba con mi familia, iba a ver si alguien necesitaba algo y demás, pero sí, era más que nada en la época de la cuarentena estricta, también se extrañaba la colonia y también por suerte me hicieron notar que también me extrañaban porque cada vez que iba algún camionero con alimento balanceado y demás, sobre todo las chicas adolescentes, les pedían el teléfono y me llamaban para ver cómo estaba yo y yo también me enteraba de ellos, más que nada con las chicas adolescentes pedían y bueno, y así nos comunicábamos. Esto en la cuarentena más estricta que el señor del balanceado para los animales, vacas, caballos y demás tenía que ingresar igual a la colonia. Claro, claro. Y ahora, ¿cómo lo estás haciendo? Por ejemplo, este fin de semana largo tuviste mucha actividad con visitas a la colonia. Sí, sí, por suerte, bueno, Sergio, mirá, te cuento, una de las cosas por ahí que a mí me daban miedo con respecto a las visitas era el yo tener que ponerme como policía, ¿no? El ponete el barbijo, no toque los pibes, eso por ahí era medio como que me frenaba un poco para hacer las visitas, pero por suerte no sucedió nada de eso y si había alguien que se sacaba el barbijo dentro de algún lugar que estábamos, por suerte alguien del grupo familiar siempre le decía y bueno, en medio como que me salí del rol ese que yo tanto temía. Claro. Pero bueno, por ejemplo, este fin de semana que las visitas son de lunes a sábado, la mayor cantidad de gente que tuvimos fue el sábado y el lunes, tenemos que respetar un cupo máximo, por eso es que, bueno, muchas familias nos llamaron y les tuvimos que pedir disculpas y decirles que ya no quedaban cupos disponibles. Entre las visitas que hemos visto y los recorridos, María Estela, bueno, estamos compartiendo algunas fotos a una carpintería, bueno, estamos ahí viendo el reparto de la leche, a algunos talleres que tienen allí, a las familias, pero es impresionante la relación que tenés con los pibitos, con las pibitas y con adolescentes de la colonia. Sí, también con gente grande, también tengo ahí dos matrimonios de abuelos que me tienen como si fueran una nieta y la verdad es que me siento como muy halagada por todo el cariño que me dan y de repente ellos no son muy demostrativos en el cariño. Y por ahí que me esperen con una sopa bien picante y calentita como a mí me guste, por más que sean las 4 de la tarde, para mí esa es una demostración de amor, pero súper. Lo valoro muchísimo. Por ahí acá no está tanto en las palabras cariñosas o, por ejemplo, nosotros que somos muy afectuosos con el tacto y demás, con la caricia, con el abrazo, allá se demuestra de otra manera. Y para mí, el que me esperen siempre con una sopa bien picante y calentita a cualquier hora, para mí es un gran gesto de amor. María Estela, bueno, en la colonia se realizan muchas construcciones, hay fábricas de galpones, de elementos para el campo, hay metalúrgica. ¿Cómo les ha ido a ellos con los trabajos durante esta pandemia? ¿Han podido seguir manteniendo esas fábricas, los ingresos que esto genera? Bueno, mirá, por suerte, todas las metalúrgicas han podido trabajar porque era una actividad esencial ligada al campo. Se necesitaba seguir construyendo lo que son silos, carros para ganado y demás. Entonces, muchos de ellos siguieron con el trabajo. Ahí en un momento, en la pandemia, medio como que se quedaron sin materia prima, pero tampoco le vendían porque estaban especulando con el valor del dólar, pero no fue culpa de ellos, sino de repente de quien tenía que venderles la materia prima, que estaban ahí con... Les decían que no sabían cuándo... No tenía precio la mercadería, les decían. Pero sí, por suerte, al ser una actividad muy ligada al campo, todas las metalúrgicas, que hay 120 metalúrgicas, por suerte muchos de ellos siguieron trabajando. Lo que siempre le digo a la gente es que ellos no viven así por el turismo. Entonces, que vaya o no vaya turismo, no van a dejar de generar un ingreso. El turismo es como... A ver, es solamente recibirnos porque hay gente que les interesa conocer esta cultura, pero ellos no viven así por el turismo y es por esto que no es que les afectó que la gente no vaya. El gran ingreso de ellos son de estas 120 metalúrgicas. Y también los derivados lácteos, ¿no? Los quesos, los dulces... Sí, bueno, la religión les exige al menos una vaca de ordeñe. Entonces, ya que tienen que tener una vaca, tienen varias y generan un ingreso económico a través de la venta de la leche. O sea que las familias le venden la leche a la quesería, que hay dos queserías. Y bueno, es muy común verlos sobre la Ruta 3, la Ruta Nacional 3. Ahí los distribuidores lo llevan mucho para aquella zona. También en la zona de ustedes se suelen ver las marcas son La Pampiana y La Nueva Esperanza. Esas son las dos marcas de la colonia Menonita. Así es, por aquí tenemos la posibilidad de conseguir esos productos. María Estela, bueno, a partir de ahora se continúa con las visitas que llevás a cabo vos y otra gente allí en Huatraché. Parece, pareciera que todo tiende a normalizarse. Y yo supongo que también debe ser un antes y un después. Para la comunidad en general de Huatraché, para la comunidad Menonita, que nos va a dejar muchos aprendizajes. Pero quizá la relación sea más profunda en cuanto a los cuidados de la salud, a los afectos y a mantener algunas cuestiones de higiene, de distanciamiento para cuidarnos todos, ¿verdad? Sí, yo creo que si no sucede eso es que no aprendimos nada y sería terrorífico. No, yo creo que más allá de esta pandemia, además de los cuidados y la sanidad y demás, yo creo que esta pandemia lo que nos hizo es vivir a flor de piel los afectos. Es el de no poder abrazar, el de no poder dar un beso. A mí muchas veces me cuesta llegar por ahí a la casa de mis padres, de mis tíos, y yo prefiero de repente por ahí no dar besos por el tema del cuidado y demás. Yo ando con mucha gente, aparte, si bien los cuidados son extremos, pero uno nunca sabe. Yo creo que uno además va a empezar a valorar más los afectos, la comunicación. Por mi parte, va mucho por ese lado también. María Estela, me tengo que volver, me quedaría charlando con vos toda la mañana. Danos una forma de contacto para quien esté interesado o interesada en realizar una visita allí, cuidando los aforos y todos los protocolos. ¿Cómo podemos hacer para poder engancharnos en alguna de tus visitas? Bueno, las visitas son de lunes a sábado, con reserva previa. No se necesita un mínimo de personas. Ya hay dos personas interesadas en venir a conocer y vamos. Bueno, en la visita realizamos el ingreso a muchos talleres, a muchas familias. Damos un paseíto en buggy. El buggy es el carro tirado a caballo para quien se anime, porque por ahí no toda la gente se anima a dar este paseo. Pero bueno, la idea es, lo que yo siempre le digo a la gente es que vivan su propia experiencia. Que se olviden lo que me dijo, que me dijeron, que... O sea, los mitos, dejarlos y vivir su propia experiencia. Muchas veces la gente me pregunta, ¿y las mujeres por qué no hablan? Y entonces yo les digo, vivan su propia experiencia. Y se terminan dando cuenta que en todas las casas donde fuimos, todas las mujeres le hablaron y todas las mujeres les preguntaron. Desde si tienen hijos, a qué se dedican en la ciudad. Y se entabla una conversación muy linda. Así que bueno, la idea es que vengan todos aquellos a los que les interesa conocer, con la mente abierta, porque es muy lindo escucharlos. O sea, dejarlos hablar es muy lindo. Así es. Bueno, y para encontrarnos, nos pueden encontrar en Instagram, como visitas-menonita, en Facebook como visitas-menonita, y bueno, ahí les va a aparecer el teléfono, el mail y demás. Así que los espero, y Sergio, te espero a vos también. Dale, dale, tengo que cumplir con esa promesa, me encantaría. Realmente lo voy a disfrutar mucho cuando lo podamos hacer. María Estela, muchas gracias.